De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Esa fiesta de la transfiguración, por ahí me hicieron unos comentarios algunas personas y me llamaron, ni sabíamos de qué se trataba esa fiesta, qué lindo, cómo el Señor nos prepara Nos fortalece primero, porque Él es así Es el amor incondicional de paz, de amor, sincero, fiel No acomodaticio, como nosotros estamos acostumbrados en este minuto Así que veamos hoy día, veamos cuál es esa palabra linda Este alimento, hermanos queridos, este alimento que necesitamos Tú, yo, todos, como ya hemos dicho, que necesitamos el alimento corporal Cuántas personas han dicho, mira, la peste pasó de largo porque estábamos, nos alimentamos bien Estábamos con vitaminas extra y una inyección de neuroblantes Y gracias, salimos adelante Pero, podemos decir lo mismo, nosotros con nuestro alimento espiritual No hemos sucumbido al mal A la violencia A la ira Que nos hemos alejado del Señor ¿Por qué? Porque nos faltó el alimento que nos va a fortalecer Por eso el Señor te dice hoy, vamos No importa Ayer te caíste, pero hoy día vamos a salir adelante ¿A qué? Alimentémonos Y esta es la palabra que el Señor nos alimenta hoy día Y en Mateo 13, 31 Una linda enseñanza, como siempre, que el Espíritu Santo nos ayuda Les propuso esta otra parábola Sucede que el reino de los cielos Lo mismo que con un grano de mostaza Que un hombre toma y siembra en su campo Es la más pequeña de todas las semillas Pero cuando crece, es el mayor Que las hortalizas y se hace como un árbol Hasta el punto que los pájaros del cielo Pueden anidar en sus ramas Palabra de Dios Chiquitito Pero crece Quedó en buena tierra Como ahora ya hemos visto Llegan los animalitos a posarse El caminante que va Camino, camino Ve un arbolito grande Para colocarse Para la lluvia O para el sol Se recobija Y tú y yo, hermanos queridos No hemos abajado para que Cristo crezca No hemos ido para allá Para acá Para todos lados No dejando al Señor actuar Entonces, hoy día debemos ser así Chiquitito El Señor así nos quiere Y Él nos va ayudando Nos va haciendo crecer Cosa que hoy día Hay personas Hay personas, hermanos queridos Que se acercan A ese buen árbol Se dice, ¿no es cierto? Es un buen árbol Al que, bueno Arrimarse Porque siempre está la palabra de consuelo Está la palabra que anima La palabra que te ayuda a salir adelante Y no Ese árbol que está lleno de espinas Lleno de cosas que Tú te acercas Y te tienes que arrancar ¿Qué árbol eres tú? Va a ser el árbol Que tú decidas Llenarte de este amor De esta palabra Para poder compartirla hoy ¿A cuántos árboles te has arrimado tú? A muchos, ¿no es cierto? Bueno, el Señor también espera Que tú seas ese buen árbol Para que muchos vengan a cobijarse Que están perdidos En la familia Las amistades A lo mejor el vecino A lo mejor esa persona Que recién conoce Están buscando a alguien Que la pueda cobijar Que le pueda dar la sombra Que le pueda dar el calor Y ese árbol bueno Eres tú Que le pueda dar la sombra Que le pueda dar la sombra Aunque el mundo Aunque el mundo no entienda Hoy te quiero declarar Hoy te quiero declarar De amor Que le pueda dar la sombra Oh Señor Aunque el mundo no entienda ¿Cómo se puede llegar a amar? A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar Hoy te quiero declarar Hoy te quiero declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar Mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar Mi amor Oh Señor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Hoy te quiero decirle mi amor, oh Señor Lo siento en mi corazón Si tú me amaste, o te quiero declarar mi amor, oh Señor Hoy te quiero declarar como se puede llegar a amar Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor 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 Gracias.